¿Cuál sería su resumen de este partido? Bueno, los partidos este, el del martes y el del jueves nos servirán para seguir evaluando a algunos jugadores del proceso que inició en febrero que son los que tenemos inscritos en el torneo y al mismo tiempo llevar un trabajo físico que es el que estamos haciendo tenemos a partir de de ahora 10 días de una carga física importante, los partidos quedaron en el medio, así que ni modo, trabajaremos en ese aspecto tratando de regular un poco los minutos pero si entramos en una etapa de una preparación física de 10 a 12 días y después ya de una carga de afinamiento deportivo los últimos días previo a la eliminatoria ¿En ese contexto qué sí le gustó y qué hay por mejorar después de este juego? Bueno, hay muchas cosas que ajustar hay que tomar en cuenta que no es precisamente el equipo que irá a la eliminatoria pero sí nos sirve para para implementar la idea para ajustar muchas cosas para trabajar los dos modelos de juego que tenemos así que de eso nos servirán los juegos Si pudiera hacer una evaluación en términos generales de lo que significa a nivel sub-17 este torneo ¿Cuál sería? Es difícil hacer una evaluación es difícil porque primero no nos conozco a fondo el nivel internacional yo creo que el torneo local nuestro va mejorando pero es fundamental que los clubes entiendan que que se necesitan más recursos para trabajar en el sub-17 los clubes tienen que creo invertir más en esas categorías creo que el futuro nuestro pasa por estas categorías y obviamente destinar gente que esté altamente capacitada para formar estos jugadores Bien, finalmente de acuerdo a la evolución que vienen teniendo estos jugadores el sub-17 enfrentarse rivales como Charatenango pues ¿qué genera? digamos resultan ser rivales fáciles dentro del esperado No, nada de fácil lo que sucede es que nosotros tenemos un proceso de 7-8 meses donde la preparación física ha sido muy fuerte y eso marca una diferencia quizá con los equipos de como el caso de Chalate ¿no? por eso refería yo que los clubes tienen que invertir nosotros tenemos un proceso en el cual la federación ha colaborado hemos mejorado mucho la alimentación de los chicos la suplementación hay muchas cosas todavía por mejorar pero obviamente eso marca una diferencia y la metodología de trabajo entonces ningún partido es fácil ningún partido es fácil yo creo que si ellos como obviamente están peleando por un puesto por ir a eliminatoria pues se exigen ¿no? y trabajan entonces quizá por eso el partido parecía fácil pero no lo es ¿no? no lo es yo creo que hay que darle también mérito al rival y repito los partidos nos sirven para eso para ajustar cosas y seguir mejorando gracias profe bueno